Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Kami, lajta y manta, minero jina causa kuni, mana y maipiz kapuanchu, suketulaita zapeskai. Minero Manta, yulia kunki, minero jina causa kuni, niu arka chari causa pari, wakari cuspaz y cuskani. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir, estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero Kami, lajta y manta, minero jina causa kuni, mana y maipiz kapuanchu, suketulaita zapeskai. Minero Manta, yulia kunki, minero jina causa kuni, no arka chari causa pari, wakari cuspaz y cuskani. Los incas que descubrieron las minas de nuestra patria, nos dejaron su riqueza, que el Perú hoy la disfruta. Los ingenieros de minas que portan los sojabones, también consagran sus vidas al crear nuestra riqueza. Sigamos todos luchando, ingenieros y mineros, si el Perú quiere dinero, trabajemos siempre unidos. Los incas que descubrieron las minas de nuestra patria, nos dejaron su riqueza, nos dejaron su riqueza, que el Perú hoy la disfruta. Los ingenieros de minas que portan los sojabones, también consagran sus vidas al crear nuestra riqueza. sigamos todos luchando, ingenieros y mineros, si el Perú quiere dinero, trabajemos siempre unidos. Cada amanecer será mejor, cuando el Perú sea más minero, nuestro trabajo creará dinero, y nuestra vida será un primor. Cada amanecer será mejor, cuando el Perú sea más minero, nuestro trabajo creará dinero, y nuestra vida será un primor. Yo soy un obrero, pulmones de acero, trabajo con corresor, dinero carajo. Y quiero a mi tierra, que me dio la vida, más yo le agradezco, como buen minero. Y quiero a mi tierra, que me dio la vida, más yo le agradezco, como buen minero. Mineros mis padres, mineros mis hijos, en los sojabones, todos trabajamos. Nunca descansamos, nos sobra la fuerza, todo porque somos mineros carajo. Nunca descansamos, nos sobra la fuerza, todo porque somos mineros carajo. ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Dora! ¡Ajo! ¡Es como es! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.